Este 3 de marzo, el mejor candidato para fiscal de Los Ángeles es George Gascón. La familia de Gascón emigró a los Estados Unidos cuando él tenía solo 13 años. Gascón tiene un profundo conocimiento de las necesidades en nuestras comunidades. Fue jefe de policía en Mesa, Arizona, donde ayudó a educar a la comunidad indocumentada sobre sus derechos. Y cuando el sheriff Arpaio y sus voluntarios racistas se armaron para hacer redadas en comunidades de inmigrantes, Gascón tomó acción. Gascón ordenó que sus propios policías rodearan y abrumaran a los oficiales de Arpaio para proteger los derechos de los inmigrantes. Gascón entiende que su trabajo es proteger a nuestras comunidades y hacer que el sistema de justicia funcione para todos, no solo los ricos y bien conectados. El martes 3 de marzo, vote a George Gascón para fiscal del Condado de Los Ángeles. Gracias por ver el video.